... ...pues continuamos en Pueblo Abierto... ...ya saben estamos hoy con la mirada puesta en ese domingo... ...domingo día 10... ...no me canso de repetirlo a lo largo del programa de entrevistas de hoy... ...no es que quiero echar a nadie atrás... ...pero qué raritas estas elecciones generales... ...qué ambiente hay... ...no sé si por aquello de que noviembre... ...lo que se nota en la calle es que parece que... ...llega el frío, llega... ...se va de verdad el buen tiempo, verdad... ...en este mes de noviembre... ...y estamos ahí un poco todos... ...un poquito más tristes más... ...y parece que eso se está contagiando al tema de... ...de la política y de las elecciones generales... ...no obstante son repetición de elecciones... ...con lo cual todavía... ...el ambiente pues es más propicio casi a ese ambiente... ...preelectoral... ...que no se está anotando... ...esa campaña con tanta fuerza como en otras citas... ...no sé si... ...es sólo una percepción personal... ...o es que uno está ahí un poquito en estos días... ...grises... ...hay también de capa caída... ...la cuestión es que el día 10... ...el domingo, este domingo... ...pasado mañana... ...tocará llegar... ...bueno pasado mañana no... ...jueves, el domingo evidentemente... ...tres días que nos queda... ...tocará llegar y depositar la papeleta... ...nosotros estamos presentando diferentes opciones... ...hay una parte que a mí... ...ya se me ve el cartón... ...se me ve la debilidad... ...por suerte se me ve la debilidad con formaciones diferentes... ...porque a los periodistas no se nos debe de ver con ninguna... ...pero hay una cosa que siempre me ganan los partidos... ...y es que... ...cuando los candidatos son serranos... ...ya a mí me llevan mucho ganas... ...lo dije con Alfonso Moscoso del Partido Socialista... ...y lo digo con el invitado de esta noche... ...que es otro candidato... ...en este caso al Senado... ...es de Arcos de la Frontera... ...del Partido Popular Domingo González... ...bienvenido Domingo... ...muchas gracias Antonio... ...es que me puede... ...cuando están los serranos ahí me puede... ...porque siempre soy de la idea de que... ...nuestra comarca... ...que en el fondo... ...creo que es una de las olvidadas de la provincia... ...y bueno ya si contamos que la provincia... ...es casi de las olvidadas de Andalucía y de España... ...pues al final somos los olvidados de los olvidados... ...tiene mucha potencialidad... ...tiene mucho territorio... ...tiene mucha población... ...pero somos grandes desconocidas para muchos... ...si tenemos a los nuestros ahí... ...siempre va a ser bueno... ...siempre va a ser bueno... ...y esa es la idea que yo tengo... ...así que yo siempre apuesto por lo mismo en el Senado... ...lo que ustedes voten a quien quiera... ...si hay que repartir el voto incluso se reparte... ...pero los nuestros... ...por delante porque siempre nos va a beneficiar... ...es una opinión personal... ...que declaro cada uno que vote quiere de la gana... ...pero es mi opinión personal... ...me gustan los serranos en esos puestos... ...Domingo... ...no sé... ...es una debilidad que tengo por la comarca... ...coincidimos... ...coincidimos los dos ¿no?... ...es importante... ...la verdad que... ...que es importante... ...que haya representación... ...en la cámara alta de las Cortes ¿no?... ...en este sentido... ...por parte de... ...de miembros de la Sierra de Cádiz ¿no?... ...en este sentido pues... ...por supuesto como ha dicho anteriormente... ...con Moscoso por... ...por el grupo Partido Socialista... ...y por la parte que nos toca el Partido Popular... ...pues con Domingo González ¿no?... ...con este que... ...que os habla... ...es importante y es un orgullo ¿no?... ...es un orgullo... ...que el partido siga apostando por la Sierra de Cádiz... ...con un representante... ...en este caso... ...con conmigo... ...que repito lista en el Senado... ...lo digo por... ...por aquellos que me hablan del eterno candidato ¿no?... ...si esa es la frase para... ...para algunos... ...esa es la frase para... ...y para algunas... ...que... ...que bueno... ...quizás porque aspiran a poco ¿no?... ...yo en este sentido... ...siempre he dicho que el partido se acuerde de mí... ...para el número 7 al Parlamento... ...o el 3 al Senado... ...bueno mira... ...el 1 a la Alcaldía de Arco... ...es importante... ...no igual de importante... ...siempre lo he dicho como si en un futuro... ...voy... ...el 15 a una elecciones municipales... ...o el 10 al Parlamento de Andalucía ¿no?... ...lo importante es que... ...cuenten con uno... ...y que cuenten con su localidad ¿no?... ...yo no soy de esas personas quizás... ...en el bando contrario... ...que son capaces incluso de dejar su formación... ...política... ...porque se mueven... ...dos peldaños... ...en la lista ¿no?... ...y ha ocurrido en el Partido... ...Socialista de Arco... ...lo digo por el ejemplo claro de... ...de donde nace y surge esa frase de... ...el eterno candidato ¿no?... ...pues... ...bendito sea el eterno candidato ¿no?... ...que puede aspirar a representar a su pueblo... ...y que puede representar... ...y aspirar a representar... ...a toda una comarca tan importante... ...como es la de la Sierra de Cádiz... ...ahora yo tengo la tesitura de si os explico un poco... ...cómo hablan en clave los políticos... ...o soy políticamente correcto y no lo digo... ...quien me conoce sabe que lo voy a explicar ¿verdad?... ...se refiere a Ana Carrera... ...que... ...en principio parecía la número dos... ...del Partido Socialista de Arcos... ...no fue el número dos... ...que es verdad que hubo una polémica... ...interna... ...bueno las elecciones ya han pasado... ...pero hubo muchísima polémica... ...interna por eso... ...eh... ...y ella fue la que acuñó esa frase... ...de eterno candidato... ...exacto... ...ella fue y bueno... ...yo... ...se la respeto enormemente... ...eh... ...aunque no la comparto... ...pero como he dicho antes... ...bendito sea el hecho de que... ...podamos aspirar ¿no?... ...estas personas que no pueden aspirar... ...o más bien aspira a estar... ...eh... ...solamente viviendo de la política ¿no?... ...en este sentido pues... ...Domingo González tiene su trabajo... ...y... ...y afortunadamente... ...muy contento con esa labor... ...profesional en el colegio donde... ...donde trabajo... ...y bueno que el partido como... ...como digo... ...cuente conmigo... ...no es un premio a la persona de... ...de Domingo González... ...y al trabajo... ...especialmente es un premio pues... ...a la comarca de la Sierra de Cádiz... ...y a la ciudad de Arco de la Frontera ¿no?... ...porque el poder estar en un futuro... ...en la Cámara... ...en la Cámara Alta... ...en el Senado... ...es bueno para todos los vecinos de Arco... ...y para todos los vecinos de la comarca ¿no?... ...para defender... ...todos esos intereses... ...y por supuesto... ...todo ese material y ese potencial... ...que tiene la Sierra de Cádiz ¿no?... ...a quien no le gustaría que en el Senado... ...se pudiera... ...potenciar aspectos como por ejemplo... ...la miel ¿no?... ...de Prado del Rey... ...o la piel de Ubrique... ...la riqueza gastronómica... ...de Arco... ...o el turismo ¿no?... ...de nuestra localidad ¿no?... ...porque no ¿no?... ...y ese... ...porque tiene una fácil explicación... ...cuando... ...este próximo domingo... ...10 de noviembre... ...podamos decidir... ...a través del voto... ...pues elegir a un representante nuestro... ...que... ...que pueda dar la cara... ...por la comarca de la Sierra... ...que pueda dar la cara... ...por esos 21 municipios... ...que conforman... ...nuestra... ...nuestra comarca... ...serrana... ...y por supuesto... ...por esa oportunidad... ...de posibilidad... ...de poner en los más altos... ...como bien has dicho... ...que es una comarca... ...un poco desfavorecida... ...la de la Sierra de Cádiz... ...poner en los más altos... ...y nadie mejor que... ...que un representante de la Sierra... ...para poder sentir... ...para poder vivir... ...y por supuesto... ...para poder defender... ...los intereses de... ...de la Sierra de Cádiz. A nivel político... ...sí que es cierto que... ...en los últimos meses... ...se ha visto una evolución suya... ...dentro de la formación... ...un cambio de generación... ...podríamos llamarlo... ...en el Partido Popular... ...de Cádiz... ...o... ...ha sido muy tranquila... ...eso sí que hay que decirlo... ...o por lo menos... ...en la apariencia... ...desde el exterior... ...eh... ...y parece que... ...va tomando fuerza... ...Domingo González... ...en esas estructuras... ...provinciales... ...sabemos que es hombre... ...de confianza... ...de la actual presidenta... ...del partido a nivel provincial... ...que se encuentra en el comité... ...no sé cómo lo llaman... ...presidencial o de dirección... ...eh... ...en el comité... ...y a nivel comarcal... ...está ejerciendo... ...una especie de liderazgo... ...que hace tiempo... ...que el partido... ...no cuenta con una estructura... ...comarcal de liderazgo... ...no sé cómo está viviendo... ...toda esa etapa... ...a nivel político... ...bueno pues... ...con mucho trabajo... ...no... ...con mucho trabajo... ...porque... ...muchos kilómetros... ...muchos kilómetros... ...ante ayer estuvimos... ...con el secretario general... ...con Andrés Núñez... ...pues hicimos... ...desde el principio... ...Olvera... ...de Olvera fuimos a... ...El Gastor... ...del Gastor... ...estuvimos en... ...Grazalema... ...después fuimos a... ...Benaocaz... ...de Benocaz... ...fuimos a... ...Prado del Rey... ...Prado del Rey... ...Fuimos a Borno... ...y terminamos... ...en Arco... ...ayer pues... ...prácticamente... ...casi lo mismo... ...con nuestra consejera de Agricultura... ...ganadería y Pesca... ...desarrollo sostenible... ...con Carmen Crespo... ...estuvimos también... ...en Arco... ...terminamos en Prado del Rey... ...hoy... ...vengo de... ...de estar esta mañana... ...con el consejero de Salud... ...con Jesús Aguirre... ...eh... ...en Cádiz... ...en un café... ...para tratar temas... ...importantes de... ...de salud... ...y ese es el día a día... ...¿no?... ...ahora con... ...con el trabajo... ...de la coordinación... ...territorial... ...que me ha encomendado... ...Anamestre... ...nuestra delegada... ...provincial... ...bueno... ...nuestra presidenta provincial... ...y delegada del Gobierno... ...y bueno... ...con mucho gusto... ...no es un reto importante... ...porque hay que ir estudiando... ...y analizando... ...nuestra estructura... ...la del Partido Popular... ...en todo y cada uno de los municipios... ...donde en algunos sitios pues... ...en un futuro... ...habrá procesos... ...de renovación... ...en otros pues... ...de consolidación... ...y bueno... ...y muy contento... ...muy contento... ...porque... ...me gustan los retos... ...me gustan los desafíos... ...es verdad que... ...es un trabajo... ...muy constante... ...donde hay que estar... ...municipio a municipio... ...intentando de ayudar... ...los compañeros y compañeras... ...y bueno... ...yo agradezco por supuesto... ...esa confianza que... ...que ha depositado en mí... ...eh... ...mi amiga... ...y en este caso... ...presidenta provincial... ...del Partido Popular... ...anamestri... ...es grato... ...una vez más pues... ...que puedan confiar en uno... ...y eso es síntoma... ...de que... ...cuando hacemos el trabajo... ...o cuando hace el trabajo... ...Dominio González pues... ...da todo lo que tiene... ...y todo lo que puede... ...para conseguir... ...el mayor número de éxitos posible... ...elecciones que... ...no son una segunda vuelta... ...porque nuestro sistema... ...no es de segunda vuelta... ...eh... ...pero sí que es una repetición... ...de las anteriores... ...al no haberse... ...alcanzado... ...acuerdos... ...de gobierno... ...eh... ...no se nos puede ocultar... ...que el Partido Popular... ...no obtuvo un buen resultado... ...en las anteriores... ...sin embargo ahora las encuestas parece que... ...dan... ...otra situación... ...no sé cómo lo valora... ...no sé cómo cree que se van a poder desarrollar... ...estas... ...estas elecciones... ...bueno la verdad que... ...como bien dices... ...eh... ...los resultados anteriores no fueron... ...los que todos queríamos... ...se hizo un trabajo... ...creo que impresionante... ...por parte... ...de todos... ...especialmente por... ...por el candidato... ...no a la presidencia del gobierno... ...y presidente del Partido Popular... ...a nivel nacional... ...pues con Pablo Casado... ...y bueno... ...como en tanto sitio... ...no ocurrió también en Arco... ...me ocurrió a mí... ...no... ...después de ese esfuerzo... ...continuo... ...después de ese trabajo... ...del día a día... ...del puerta a puerta... ...del calle a calle... ...del barrio a barrio... ...pues no serían los resultados... ...que uno esperaba ¿no?... ...estoy seguro que... ...que a nuestro presidente... ...pues le pasaría lo mismo... ...después de haberse... ...dejado... ...todo encima de... ...de la mesa... ...trabajando en ese día a día... ...reestructurando también un partido... ...donde prácticamente... ...eh... ...lo cogió y... ...y lo transformó... ...incorporando como lo mismo... ...que se ha hecho ahora mismo... ...en Cádiz... ...muchas personas jóvenes... ...personas nuevas... ...con ganas de trabajar... ...y con mucha ilusión... ...pues siempre es un reto... ...y es importante ¿no?... ...eh... ...nosotros estamos convencidos... ...de evidentemente... ...de que vamos a subir ¿no?... ...vamos a subir... ...y vamos a hacer un... ...un buen papel... ...y un importante papel... ...este próximo domingo... ...10 de noviembre ¿no?... ...la situación... ...es la que hay ¿no?... ...especialmente... ...hemos visto los datos... ...del paro ¿no?... ...como ha subido en toda España... ...como ha subido en casi... ...300 personas en arco de la frontera ¿no?... ...y ese es el principal... ...escollo que tenemos que superar ¿no?... ...lo hemos visto en todas esas intervenciones... ...de forma discreta... ...porque no estamos... ...eh... ...realizando grandes... ...grandes mítines... ...y creo que la gente está cansada... ...estamos cansados... ...de... ...de lo mismo ¿no?... ...de este día a día... ...hablando de política... ...de este bloqueo... ...al que nos ha llevado... ...pues Pedro Sánchez... ...y estamos cansados... ...por lo tanto... ...estamos haciendo un... ...un trabajo... ...yo creo que... ...que es muy importante... ...pero al mismo tiempo... ...muy discreto... ...sin tener que... ...que hartar a la gente... ...de un tema que bueno... ...a título personal... ...pues es verdad que... ...que llega un momento a cansar... ...pero por supuesto... ...creando unas buenas expectativas... ...y una ilusión... ...de que es posible llevar a cabo... ...un trabajo... ...eh... ...importante... ...de mejorar por supuesto... ...lo que hay... ...y que duda cabe de... ...de especialmente... ...llevar a España... ...lo que realmente se merece ¿no?... ...un país... ...la unidad de todo un país... ...con todas sus comunidades... ...autónomas... ...y por supuesto con un importante... ...elemento ¿no?... ...que es el empleo ¿no?... ...eh... ...partido Popular... ...lo hemos visto... ...se ha demostrado ¿no?... ...en la historia... ...de nuestro gobierno... ...cuando hemos gobernado... ...hemos creado riqueza... ...hemos creado empleo... ...cuando lo ha hecho el Partido Socialista... ...ha... ...provocado... ...eh... ...la destrucción de... ...de empleo por supuesto... ...pues la no creación de esa riqueza ¿no?... ...así que... ...esperemos y confiemos... ...que el próximo 10 de noviembre... ...tengamos la oportunidad... ...de que Pablo Casado sea nuestro... ...presidente... ...y por supuesto de que España... ...tire para adelante... ...que es lo que tiene que hacer ¿no?... ...eh... ...si el Partido Popular fuera... ...de las fuerzas más votadas en la provincia... ...esto es de lógica... ...eh... ...pero tampoco es matemática... ...se pueden dar circunstancias... ...raras que casi nunca se han dado... ...si el Partido Popular fuera de la... ...de los más votados en la provincia... ...algo que sí ha sucedido en otras... ...elecciones... ...eh... ...usted podría terminar siendo... ...senador... ...eh... ...ya que entrarían los... ...los tres senadores de... ...de la provincia... ...eh... ...no sé si ha pensado en ese hipotético caso... ...como candidato entiendo que sí... ...en algún momento se lo habrá planteado... ...¿qué pretendería llevar a esa cámara alta... ...con urgencia... ...que pretendería trasladar... ...allí de nuestras zonas... ...de nuestros municipios... ...casi con mayor urgencia... ...bueno principalmente... ...eh... ...las comunicaciones ¿no?... ...las comunicaciones en la Sierra de Cádiz... ...son las que son... ...se ha actuado... ...después de dos días de muchos kilómetros... ...que se lo ha hecho... ...después de tantos kilómetros... ...a mí me gusta mucho la sierra... ...y la he recorrido muchas veces... ...en el plano familiar... ...ahora también... ...político... ...me alegra además que muchos compañeros... ...del partido... ...vengan también... ...y lo decía... ...no hace mucho en un medio ¿no?... ...porque... ...los que vivimos en la sierra... ...conocemos otras comarcas... ...conocemos el campo de Gibraltar... ...conocemos la comarca de las Andas... ...conocemos la costa noroeste... ...Rota... ...Chipiona... ...pero... ...muchas de las personas que viven en otras comarcas... ...no conocen... ...la comarca de la sierra... ...y sus dificultades ¿no?... ...y si en los colegios preguntamos... ...pues es normal que... ...alumnos del colegio de la sierra... ...situen perfectamente... ...dónde está Rota... ...dónde está... ...chipiona... ...dónde está Jezira... ...pero es verdad que... ...hay veces que nombre como... ...Villaluenga del Rosario... ...Alcalá del Valle... ...Se tenéis de las bodegas... ...si no es porque han acudido... ...en un fin de semana de escapada... ...rural... ...no lo tienen tan consolidado... ...como nosotros ¿no?... ...entonces... ...el poner en valor la Sierra de Cádiz... ...creo que es importante... ...porque tiene potencial... ...tiene materia prima... ...lo hemos dicho... ...no solamente en el aspecto turístico ¿no?... ...también por supuesto en el ganadero... ...en la agricultura... ...en la apicultura en este caso... ...fijaros como está Prado del Rey... ...ahora también... ...con una gran importante... ...inversión que se va a llevar a cabo... ...en la piel... ...para que Prado del Rey... ...junto con Ubrique... ...sean referentes... ...no solamente nacionales... ...sino también internacionales... ...con grandes marcas... ...pero especialmente... ...creo que el estado de las carreteras... ...de las comunicaciones ¿no?... ...favorecer que haya unas carreteras dignas... ...que las personas puedan desplazarse... ...no solamente... ...en el aspecto turístico... ...sino también laboral... ...que haya un eje vertebrador... ...entre la provincia de Cádiz... ...y la provincia de Málaga... ...y estoy convencido... ...de que muchos vecinos de Arco... ...lo habrán sufrido... ...en el boom de la Teja... ...en esta ciudad... ...y por supuesto también ahora... ...con la hostelería ¿no?... ...que han tenido que desplazarse... ...casi a diario ¿no?... ...por esas carreteras... ...dejándose... ...casi la piel... ...y poniéndose en peligro... ...día a día... ...por esos... ...esos puntos kilométricos... ...que también... ...son puntos negros... ...y que hemos corrido... ...más de una vez... ...algún que otro peligro... ...entonces... ...las comunicaciones importantes ¿no?... ...luego... ...el sistema sanitario ¿no?... ...el hacer que... ...aunque sean pequeños pueblos... ...tengan un buen... ...sistema sanitario... ...con sus buenos... ...centros de salud... ...con sus buenas ambulancias... ...de urgencia... ...el 061... ...que se siga manteniendo... ...se servicio... ...que afortunadamente... ...la Junta de Andalucía... ...lo tiene como base... ...en Jerez de la Frontera... ...y tan importante... ...para poder... ...acudir en caso de urgencia... ...o de emergencia... ...en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...hay aspectos muy importantes ¿no?... ...que nosotros somos conocedores... ...porque nosotros vivimos... ...y trabajamos en la comarca de la Sierra... ...por tanto... ...todos esos aspectos... ...que para nosotros... ...son de especial interés... ...porque los conocemos... ...porque los sufrimos nuestras carnes... ...como los agricultores... ...como los ganaderos... ...como los que trabajan en el sector servicio... ...pues creo que es importante... ...de llevarlo a la cámara alta... ...y que de una vez por todas... ...pues se nos escuche... ...y que no seamos... ...como he dicho otras veces... ...una comarca complejada ¿no?... ...tenemos mucha potencial... ...tenemos muchos recursos... ...y por tanto necesitamos... ...ese último empujón... ...para creernos de verdad... ...que podemos ser... ...una importante comarca... ...a nivel nacional. ¿Cómo valora la situación de bloqueo... ...que ha habido en el país... ...a la hora de formar gobierno? Bueno... ...cuando oprima... ...los intereses personales... ...y luego los partidistas... ...por encima... ...de todo un país... ...ocurre lo que ocurre ¿no?... ...la gente está cansada ya... ...de la figura del presidente del gobierno... ...de Pedro Sánchez ¿no?... ...del yo, yo, yo ¿no?... ...de ese narcisismo... ...de esa preocupación... ...de esa sobreactuación... ...que lleva día a día... ...esto parece... ...a veces parece... ...el show de Truman ¿no?... ...esa película... ...donde está todo... ...perfectamente planificado... ...donde este hombre... ...cada paso que da... ...está perfectamente organizado... ...donde... ...esa exposición mediática... ...que va a bajarse del coche... ...con tantos escoltas... ...estamos entrando... ...en unos adornos... ...que están haciendo un flaco favor... ...a la ciudadanía ¿no?... ...yo creo que por encima de todo... ...debe prevalecer... ...y debe deprimar... ...los intereses... ...de todo un país ¿no?... ...el poder coger... ...el toro por los cuernos... ...y hacer que Cataluña... ...entre como debe entrar ¿no?... ...en razón... ...porque es una comunidad... ...de un país... ...que se llama España ¿no?... ...de no mirar hacia otro lado ¿no?... ...de salir en defensa... ...de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado... ...de decir oye... ...nosotros estamos con la Policía Nacional... ...estamos con la Guardia Civil... ...estamos con los Mossos... ...es importante ¿no?... ...y este hombre parece que... ...lo que hace... ...lo que vulgarmente decimos aquí en Andalucía... ...escurrir el bulto ¿no?... ...y prueba de ello es que... ...ese bloqueo... ...se ha producido especialmente... ...porque ha habido un interés... ...personal... ...y por supuesto un interés partidista... ...del Partido Socialista. ...¿habrá forma de llegar a acuerdos... ...entre las diferentes formaciones?... ...porque... ...el voto se ha fragmentado... ...los parlamentos quedan como quedan... ...si no... ...hoy lo decía el... ...el consejero de Salud ¿no?... ...el gobierno más estable ahora mismo... ...que hay en España es el gobierno de Andalucía ¿no?... ...y hace prácticamente ocho meses... ...nadie apostaba por un gobierno... ...Partido Popular... ...Ciudadanos y Vox ¿no?... ...y estamos siendo un ejemplo... ...y un referente... ...no solamente en nuestra región ¿no?... ...sino en toda España ¿no?... ...hay incluso ya comunidades que están... ...siguiendo el modelo de trabajo de Andalucía... ...y creo que eso es importante ¿no?... ...y creo que debe deprimar el entendimiento... ...el diálogo, el consenso... ...por encima de los intereses personales ¿no?... ...y cuando tres formaciones... ...políticas... ...cada uno de su padre y de su madre... ...llega a un entendimiento... ...porque por encima de todo... ...aquí en Andalucía... ...están los intereses de los andaluces... ...en España... ...también... ...debía de haber primado... ...los intereses... ...de los españoles... ...no los intereses personales... ...para mantener... ...el despacho de la Moncloa... ...ni los intereses... ...partidistas... ...para seguir estando al frente... ...del Partido Socialista... ...del gobierno de España... ...se daba por hecho en Andalucía... ...que el Partido Popular no iba a ganar... ...no iba a gobernar... ...antes de las elecciones... ...ahora atendiendo las encuestas... ...se da por hecho que el Partido Socialista... ...va a ganar... ...en Madrid... ...entiende que se pueden dar similitudes... ...entre... ...uno y otro... ...caso... ...y... ...y... ...considera que el gobierno de la Junta de Andalucía... ...ayuda a... ...hacerle ver al ciudadano... ...que es necesario ese cambio... ...el gobierno de Andalucía es un escaparate... ...al resto de España... ...al resto del país... ...para mostrar que es posible el entendimiento... ...que es posible trabajar... ...tres formaciones distintas... ...como he dicho anteriormente... ...cada uno de sus padres y su madre... ...oye... ...pues claro que sí... ...que todos tendremos... ...nuestros puntos en común... ...y nuestros puntos en discordia... ...pues Vox tiene sus ideales... ...su forma de trabajar... ...Ciudadanos tiene también las suyas... ...y el Partido Popular pues tenemos la nuestra... ...pero hemos sido capaces... ...de sentarnos en una mesa... ...de llegar a un consenso... ...y de sacar iniciativas que son importantes... ...para los andaluces... ...y que además esa iniciativa... ...que han sido buenas para los andaluces... ...están siendo buenas para todo un país... ...para toda España... ...en Madrid deberían de aprender de los andaluces... ...en Madrid deberían de aprender de los andaluces... ...y aquello que parecía... ...un pacto rocambolesco... ...de tres formaciones... ...distintas cada uno... ...de su padre y su madre... ...como he dicho anteriormente... ...pues parece ser que... ...ahora mismo... ...es un gobierno... ...estable... ...consolidado... ...con ganas de trabajar... ...y lo que es lo más importante... ...sacando adelante... ...iniciativas muy importantes... ...para los andaluces... ...y siendo un referente... ...no solamente en España... ...sino en el mundo. ...no dejo hablar de las encuestas... ...nosotros no hemos hecho ninguna... ...no teníamos presupuesto para hacer una encuesta... ...a nivel nacional y muchísimo menos... ...pero bueno... ...considera que esas encuestas... ...vaticinan lo que puede pasar... ...o hay que esperar a la encuesta verdadera... ...que es la del día 10 de noviembre... ...es cuando... ...yo creo en esas encuestas... ...en las del recuento... ...que es cuando mejor se sabe... ...es curioso ¿no?... ...como... ...en el gobierno... ...cuando ganamos las elecciones andaluzas... ...de la mano de Javier Arena... ...y... ...y sacamos... ...no recuerdo si fueron cerca de 50 diputados... ...y no pudimos gobernar... ...en este caso con Juanma Moreno... ...sí... ...habiendo tenido peores resultados en este sentido... ...hemos sido capaces de gobernar... ...el hecho de ganar unas elecciones... ...o no ganarlas casi no implica ya... ...por desgracia... ...que se pueda gobernar o no se pueda gobernar... ...lo hemos visto en muchos sitios... ...lo vimos en Badalona como el alcalde de Badalona... ...en este caso como el Partido Popular... ...había ganado allí prácticamente... ...pero la unión de cinco formaciones distintas... ...hicieron que no se pudiera gobernar... ...por parte del Partido Popular en Badalona... ...esto es una lotería... ...son tendencias... ...hay partidos que crecen... ...de forma estrepitosa... ...pero también caen de forma estrepitosa... ...nosotros el Partido Popular... ...somos un partido serio, estable... ...evidentemente tenemos nuestros picos... ...y también tenemos nuestra subida y nuestra bajada... ...pero en todo momento... ...tenemos ese colchón importante... ...de confianza de los españoles... ...y esperemos que este próximo domingo... ...pues ese colchón haya aumentado... ...y tengamos el máximo apoyo posible... ...de todos los españoles... ...para que de una vez por todas... ...se pueda desbloquear... ...la situación de este país... ...y para que de una vez por todas... ...tengamos un presidente... ...como es Pablo Casado... ...que vele por los intereses de los españoles... ...y que por encima de todo prime... ...el trabajo, la dedicación... ...de todo un presidente por un país... ...que se llama España. Hay muchos vecinos que seguro que ya tienen claro su voto... ...pero también hay muchos que están ahora mismo indecisos... ...aquellos que no terminen de ver... ...cuál es la formación a apoyar... ...¿qué argumentos considera usted que son suficientemente de peso... ...para que su voto vaya al Partido Popular? Bueno, para vivir hay que trabajar... ...y el principal aval del Partido Popular es el empleo... ...la creación de empleo... ...cuando un país crece en el empleo... ...al final se forma un círculo donde la gente trabaja... ...donde la gente gasta... ...donde el comercio gana... ...donde se puede invertir... ...donde hay mayor riqueza... ...en este sentido el empleo yo creo que es... ...el aspecto más importante del Partido Popular... ...la economía, el poder decir... ...este fin de semana me apetece salir... ...y conocer un pueblo... ...me apetece irme de vacaciones... ...o me apetece comprarme un coche... ...o comprarme una casa... ...ese es el aspecto fundamental... ...evidentemente la salud... ...por encima de todo si no hay salud... ...estamos hablando de otra cosa... ...pero a nivel de gobierno... ...el que se puedan apostar y hacer políticas... ...de empleo es importante... ...porque una casa... ...donde afortunadamente... ...y económicamente esté ensaneado... ...será una casa que tenga prosperidad... ...y que tenga ganas de invertir... ...de gastar, de comprar... ...hemos visto como con el Partido Socialista... ...ha crecido en este sentido... ...los datos del paro... ...hay mayor desempleo... ...hay menor crecimiento... ...hay menor riqueza... ...y eso al final crea un clima... ...que es el que justamente nosotros no queremos... ...queremos lo contrario... ...que haya empleo... ...que haya riqueza... ...que la gente pueda salir... ...que la gente pueda comprar... ...que la gente pueda invertir... ...y que el país además... ...salga adelante... ...un partido que se renueva... ...a nivel provincial... ...que nos dice que se renueva... ...a nivel nacional... ...entiende que con eso se quedan detrás... ...situaciones que se han vivido... ...que no son cómodas... ...y que muchos... ...siempre hablan de... ...el partido de la corrupción... ...algo sucede también parecido al Sol en Andalucía... ...con los Eres y demás... ...¿Usted considera que se está dando esa regeneración suficiente... ...para que los vecinos... ...puedan apoyar a la formación... ...o ve todavía reticente a la gente a ello? Bueno... ...la gente quiere hecho... ...no quiere palabra ¿no?... ...y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo... ...Pablo Casado lo está consiguiendo ¿no?... ...está haciendo... ...del Partido Popular... ...un partido trabajador... ...que mire por los intereses de los vecinos... ...y no por los intereses de los propios... ...dirigentes políticos ¿no?... ...y creo que eso es algo de... ...de alabar ¿no?... ...ha habido ciclos... ...habido etapas anteriores... ...donde ha habido casos puntuales... ...y yo siempre he dicho que el Partido Popular... ...no es un partido corrupto... ...que corruptos son las personas... ...que forman los partidos ¿no?... ...hay gente trabajadora y honrada... ...en un partido... ...y lo hay también en otro ¿no?... ...pero bueno... ...para ser sinceros y sacando una conclusión... ...casi positiva del sistema... ...hemos conocido todos esos casos... ...o sea que... ...es bueno... ...algo funcionará también... ...por supuesto ¿no?... ...Rajoy sacó a la luz... ...y todos esos casos que había... ...dentro del propio partido... ...oye y que duda cabe... ...que es algo de agradecer ¿no?... ...y sobre todo porque eso además... ...que crea un antecedente ¿no?... ...y que la gente que quiera trabajar... ...dentro del Partido Popular... ...pues tiene que ser... ...gente que vayan en una misma línea... ...que es la de trabajar... ...por el interés de los demás... ...y no por los intereses particulares... ...hasta ahora afortunadamente... ...lo estamos consiguiendo... ...y que duda cabe que... ...que el claro ejemplo de Pablo Casado... ...es el referente para todos nosotros... ...una persona joven... ...una persona trabajadora... ...y una persona con las manos... ...por supuesto muy limpias ¿no?... ...y como él es el mayor ejemplo... ...pues todos nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. ...nos estamos quedando sin tiempo... ...no sé si se quiere dirigir a los vecinos... ...a la hora de... ...de pedirle esa reflexión de cara... ...al próximo domingo... ...domingo día 10... ...momento de las elecciones... ...recuerdo que Domingo González... ...es uno de los candidatos del Partido Popular... ...eh...al Senado... ...que es esa papeleta gigantesca... ...que hay que marcar... ...si ya no ha recibido una papeleta en casa... ...que viene marcada con los partidos... ...y que incluso se pueden marcar... ...de diferentes opciones políticas... ...yo no digo que... ...que lo hagan de una forma o de otra... ...pero lo digo porque... ...por aquello de si al final... ...encontramos la simpatía... ...con la gente que son de aquí... ...y dice oye... ...pero yo es que a su partido no... ...pero que eso no lo he encontrado mucho los vecinos... ...pero a mi vecino sí... ...pues en estas elecciones sí se puede hacer... ...en otras no... ...en las del Congreso no se puede elegir... ...a uno sí a otro no... ...aquí sí se puede elegir... ...lo dejo sobre la mesa... ...ya cada uno elige... ...pero... ...eh... ...de cara a esa cita no sé si le quiere pedir... ...de alguna forma... ...el apoyo a los vecinos... ...que estamos a las puertas ya de la jornada de reflexión... ...llega el momento de decidir a quién votamos... ...bueno yo... ...le diría a los vecinos lo que siempre he dicho... ...que depositen la confianza... ...eh... ...en nosotros ¿no?... ...nos conocen perfectamente... ...saben quiénes somos... ...y por tanto saben que nuestro trabajo... ...no va a caer en... ...en sacos rotos ¿no?... ...tenemos muchas ganas de trabajar... ...hay cosas muy importantes... ...por hacer... ...lo he dicho siempre... ...arco tiene mucho potencial... ...la sierra también tiene mucho potencial... ...al final todo el mundo lo que quiere es... ...estabilidad... ...en una casa uno lo que quiere es... ...poder trabajar... ...poder... ...comprarse... ...una tele... ...invertir en una casa... ...comprarse un coche... ...y irse a vacaciones... ...y esa estabilidad... ...está demostrado... ...que lo ha dado el gobierno... ...los gobiernos del Partido Popular... ...estamos viviendo... ...momentos caóticos... ...Cataluña por un lado... ...Franco por otro lado... ...volvemos al pasado... ...volvemos al odio... ...al rencor... ...a la ira... ...a la discrepancia... ...y eso es justamente... ...lo que nosotros no queremos... ...nosotros queremos... ...que podamos... ...vivir en paz... ...en armonía... ...donde todo el mundo nos podamos llevar... ...estupendamente... ...donde viajar a una comunidad... ...o a otra comunidad de España... ...no sea un problema... ...donde... ...podamos desarrollarnos y vivir... ...como amigos... ...como hermanos... ...como familia... ...dentro de una localidad... ...dentro de una región... ...y esa estabilidad... ...esa armonía... ...ese buen hacer... ...lo ha demostrado ya... ...en las etapas de gobierno... ...del Partido Popular... ...y que duda cabe... ...que es lo que pido ahora... ...que podamos volver... ...a esa tranquilidad... ...a esa normalidad... ...a poder mirarnos... ...a la cara... ...a los ojos... ...sin tener que echarnos nada en cara... ...y por supuesto... ...a que todo el mundo pueda aspirar... ...a un empleo digno... ...y a una estabilidad... ...para las familias... ...que es lo importante. Domingo González... ...muchísimas gracias... ...por habernos acompañado... ...recordamos candidato número 3... ...al Senado... ...en este caso por el Partido Popular... ...en la provincia... ...suerte para el domingo... ...muchísimas gracias... ...nosotros vamos a hacer una pausa... ...para la publicidad... ...y a la vuelta... ...continuamos con más protagonistas... ...aquí... ...en Pueblo Abierto... ...hasta ahora. ...ha... ...un... ...in... ...en... ...un... ...un...